Derrumbe Veo en tus ojos bonitos una gran preocupación Y aunque tu boca lo calla yo sé la razón Soy un experto en fracasos, hoy me vas a abandonar No sabes cómo explicarlo Te voy a ayudar No, no le tengas compasión a mi tonto corazón Que merece esto y más No, no te quieres por piedad Sigue tu felicidad Déjame en la soledad No, no le tengas compasión a este tonto corazón Ingrata Derrumbe Besos tus ojos bonitos una lágrima rodó Me preguntas si te odio y la respuesta es no El tiempo que nos amamos Eso voy a recordar Que seas feliz eso al cielo Le voy a implorar No, no le tengas compasión a mi tonto corazón Que merece esto y más No, no te quieres por piedad Sigue tu felicidad Déjame en la soledad No, no le tengas compasión a mi tonto corazón No, no le tengas compasión a mi tonto corazón Que merece esto y más No, 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 no te quieres por piedad Sigue tu felicidad Sigue tu felicidad Déjame en la soledad No, 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 no Gracias.